Seguimos con otra dioración Estrellita no te vayas de mi lado Estrellita quédate un poquito más Siempre fuiste el lucerito en mi camino Y hoy preciso como nunca tu soñar Esa luz que ha iluminado mis cantares Esa luz que ha sido lámpara al miandar Que me dio felicidad es tan querida Y el amor porque la vida sin amor no es vida ya Y en el alba de mar cárcel aquí un día Juro que se moriría si me dejaba de amar El frío cruel, la soledad Va de golpear mi corazón Alumbrará con esa luz Que enciende en llama Que no se apagan jamás Alumbrará con esa luz Que enciende en llama Que no se apagan jamás Arriba, arriba Tengo la mano que añade Gómez Música Estrellita no se fuego de mi vida Dejaré en mi corazón este cantar Humedece tu pañuelo con el beso Que nos dimos junto al río como altar Es por eso que te pido que le digas Que no huele, que es peligroso volar Gavilanes del camino palomita Volarán en su salita las timaduras de sal Y si vuelve buscando mi amor eterno Que me ven solo y enfermo y un lamento en mi cantar El frío cruel, la soledad Ha de golpear mi corazón Alumbrará con esa luz Que entiende en llamas que no se apagan jamás Alumbrará con esa luz Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Que entiende en llamas que no se apagan jamás Gracias.